La otra noche me di cuenta Que las cosas ya no van a ser igual Que la vida da mil vueltas y más vueltas Para ver como zafas Que un día como tantos te aparece Una luz de inspiración Que te toma por asalto sin preguntas Como toda tentación Y esa noche me crucé con tu mirada Que no te pide perdón Que te dice por favor no digas nada Solo llévame con vos Pero como todo empieza y termina Antes de que salga el sol Si te quedas otro rato más conmigo Te dedico esta canción Que dice no me dejes corazón Por esta noche Que mañana ya habrá tiempo para el adiós No me dejes corazón Por esta noche Que mañana ya habrá tiempo para el adiós Y ya habrá tiempo para el adiós Ese día lentamente y la noche, una especie en extinción Tu recuerdo se contagia del olvido, ya no sé lo que pasó Forma parte del pasado, un momento que no vuelve a aparecer Solo tengo aquí a mi lado mi guitarra y la promesa de ayer Que dice, no me dejes corazón, por esta noche Que mañana ya habrá tiempo para el adiós No me dejes corazón, por esta noche Que mañana ya habrá tiempo para el adiós Que mañana ya habrá tiempo para decirnos adiós